Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Gallo y bueno, en el México es que yo ahora vivo, gracias a Dios ya no hay camiones que me despiertan a las 4 de la mañana pasando por la calle. También tenemos una red de metros que me facilita mucho el movimiento, o sea, es más económico, más barato, contamina menos, es genial.